Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Daniel Marcos. Primera vez que lo entrevisto, viene de un gran debut, el pay-per-view antepasado, el primer pay-per-view del año, UFC 283, donde consiguió una finalización excelente para empezar su carrera ya de lo que es UFC. Entonces, desde hace un rato quería hablar con Daniel después de haber conseguido una victoria en Dana White Contender Series y haber entrado a la promoción. Entonces, primero que todo, Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Hablemos MMA, hermano. Nada, gracias a ti por la invitación. Estoy contento de poder hablar contigo y es una página que mucha gente lo ve donde estamos a nivel mundial, así que gracias por ustedes. Si quieren saber algo de mí, estoy aquí para responderles todo. Bueno, y si ya quiero entrar a lo que es tu debut, hoy día lo que está pasando, en tu carrera, pero como es la primera vez que hablo contigo, por lo general cuando hablo con peleadores por primera vez, siempre me gusta preguntarles, para empezar, cómo empezó esta trayectoria en las artes marciales mixtas, ¿no? Porque es un deporte, aunque está en crecimiento y ya es grande, pues sigue siendo no tan común como el fútbol o otros. Entonces, ¿cómo tú empezaste las artes marciales mixtas y a qué punto decidiste ser profesional y dedicarte a esto? Exactamente, las artes marciales mixtas lo inicié hace ocho años, un aproximado de ocho años, casi nueve. Me dediqué, me fui al gimnasio a hacer fierros porque era muy flaco, más flaco de lo que soy normalmente. Quería mejorar mi volumen, mi masa muscular, entonces me fui a un gimnasio normal, lo que es fierros, pero no vi resultados. Un día estaba con unos amigos conversando en un auto y fuimos a ver un gimnasio de boxeo, pero era MMA, entonces me gustó, me atrajo mucho, como en ese momento mi entrenador estaba cortando peso, estaba golpeando y estaba sintiendo la forma de cortar peso para que peleé. Entonces, me gustó y ese fue el día que me atrajo y decidí entrenar como hobby y no pensé que no iba a parar y no dejé de entrenar desde el primer día que llegué a descubrir las artes marciales mixtas. ¿Y cuántos años tenías cuando entraste por primera vez a este gimnasio? ¿Y es tu gimnasio actual, mencionas? No, es un gimnasio que ya no es ahora, pero igual sigo con mi entrenador. Eso fue hace cuando tenía 20 años, casi para 21 años, hace 8 años exactamente, relativamente 8 años, 9 años casi. Yo tengo 29 años, ahora cogí como los 20, casi 21, si no me equivoco. Los cogí así, de la nada, fue que estuve de la nada, entonces me dijeron, me dieron la oportunidad para entrenar, me dijeron si me quería ganar una beca y entrenaba, entrenaba, entrenaba y me dieron la beca por la perseverancia que le mentía en los entrenamientos y desde ahí no paré. Me acuerdo que tuve mi primera pelea amateur y no paré, no paré. Era un proyecto que tenían conmigo después, entonces peleé, 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 no paré de pelear, me acuerdo, y llegué hasta una circunstancia, ¿no? De donde ahora estoy. Sí, pero desde el principio sabías que querías hacer esto, o sea, como profesión o empezó como hobby y en algún punto tú dijiste, hey, yo ya me quiero dedicar ya a una manera profesional a esto. No, no, en realidad fue como un hobby, en realidad, o sea, como un pasar de tiempo, o sea, me dio la oportunidad, siempre me ha gustado a mí el deporte a competir, siempre me ha gustado competir. Yo para eso era un vendedor, o sea, trabajaba en ventas, en telefonía, ya que en Perú, yo tenía un trabajo, entonces una vez peleé, un amateur, entonces me cambié, mi profesor que se llama Daniel me dijo que podía entrenar en la escuela de los perros hermosos, que así se llama, mi profesor Héctor Ibérico, actual, me dijo que ahí había más gente que tenía mi estilo, que querían llegar, entonces me presentaron a mi entrenador Héctor Ibérico, y comencé a entrenar con él, me acuerdo que ya subiendo de amateur, 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 él me dijo cuando ya estaba en mi segunda pelea profesional, porque fue muy rápido mi transición de amateur a pro, porque yo comencé, hagámosle, en el 2005, si no me equivoco, 2005, y de febrero, y casi terminando el año, ya estaba peleando profesional, porque recuerdo que cada dos meses peleaba amateur, y me dijo, después de pelea profesional, la segunda pelea, me dijo si quería dedicarme a este deporte, que si quería ser millonario, haciendo este deporte, y cumplir mis sueños, le dije que sí, y él me dijo, entonces tienes que dejar todo, tienes que dedicarte al 100%, no hay un 50%, y vamos, tengo un plan para ti, y el plan se hizo como él lo dijo. Así fue el tema como yo fui creciendo. Ah, súper, súper. Y para los que no saben Héctor Ibérico, una pieza fundamental en lo que es las artes marciales mixtas ahí en Perú, has sacado peleadores como El Fuerte, Enrique Barzola, igualmente Claudio Pueñez. Sí, él es el hermano, en realidad él es el hermano, ya, son dos gemelos, son dos gemelos. Ah, no sabía, entonces hay doble, ajá. Sí, son dos, entonces, tiene Iván, sí, Iván, sí, 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 qué pena, ajá. Sí, y Héctor también, él es el hermano gemelo, entonces, son diferentes personas, pero que llevan a exponentes de las artes marciales mixtas al gran nivel, ¿no? Entonces, creo que son los, para mí, el profesor Héctor es una persona que me trajo un plan a mí, me dijo cómo hacerlo, qué es lo que iba a pasar durante el plan, no iba a ser muy fácil, iba a haber muchos inconvenientes, problemas, temas económicos, etc., etc., y seguí con ese plan. Y pude llegar, aunque la pandemia me atrasó, bueno, un par de años, ¿no? Casi tres años sin pelear. Sí, sí, eso estuvo complicado, ¿no? Para muchos peleadores en la pandemia, inclusive ya estando en lo más alto, los de UFC también tuvieron ahí problemas. Oye, entonces, Iván y Héctor trabajan juntos o por separados? No, trabajan por separados. Ah, ok. Precios diferentes, pero tienen la misma metodología, literalmente, de trabajo, ¿no? Que el trabajo duro hace llegar a las personas al éxito. Sí. Ah, ok. Bueno, gracias por la corrección. Sí, no sabía que habían dos. Yo sí veía alguien por ahí, por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, bueno saber. Sí, sí, son gemelos y nada, es parte de, ¿no? Entonces, con Héctor me siento muy bien. Iván pudo ir a mi esquina cuando peleé en el Danaguay por el tema de la visa, pero ahora sí estoy con mi profesor de siempre. Sí, súper bacano. Y bueno, entonces ya ahora hablemos acerca de tu debut y, bueno, tus metas y lo que se viene ahora, ya que estás dentro de la compañía más grande de este deporte que es UFC. Primero, te mandaron a la boca del lobo, ¿no? Debut en UFC en Brasil contra un brasilero, abres cartelera, un pay-per-view grande. Cuando te llega una oportunidad de ese tamaño, pues es difícil, obviamente, ¿no? Visitante, especialmente en Brasil, creo que se siente mucho, ¿no? ¿Te emociona, te, no sé, te asustas un poco? Como, uy, o sea, esto es bastante. O, ¿cómo te sentiste cuando te dieron esa oportunidad de hacer tu debut en Brasil? Cuando me acuerdo, cuando yo estaba entrenando justo en IHP con Juan Carlos Santana. Estaba entrenando, ya estaba por terminar y me manda un mensaje de mi manager, ¿no? Me dice, Daniel, hay una pelea para el 21 de enero, era, no me acuerdo si era casi noviembre para diciembre, era. Ya estaba entrenando, ya, porque ya sabía que me iba a tocar la oportunidad en un mes, en un mes y medio de aviso o hasta menos. Entonces tenía que estar listo, me dijo un mes, me dijeron que en Brasil. Entonces yo, lo primero que fue, dije que sí, porque iban a estar mis entrenadores, iban a estar gente de Perú porque no hay visa para Sudamérica, para viajar. Entonces fue muy bueno. Entonces yo creo que sí, me enfoqué mucho en estar mentalizado para la pelea. Sabíamos que iba a ser difícil, en realidad Brasil es un país donde presiona mucho con las artes marciales o este tema hace que se sienta, ¿no? Que se sienta que estás en Brasil, pero nada, o sea, me mentalicé en estar en un modo neutro, no tener ni una sensación, ni felicidad, ni tristeza, solamente enfocado en la pelea, que en la escala solo entra dos personas y yo tenía que hacer mi trabajo ahí. Por eso estoy aquí, porque quiero ser el mejor del mundo, quiero ser campeón mundial. Lo declaro y lo sigo declarando porque tengo todo el potencial para hacerlo. La gente que me ve entrenando, que me escucha, me dice que sí tengo el potencial para hacerlo y entonces hice el trabajo ese día, ¿no? Entonces me enfoqué en finalizar, en demolerlo a mi rival y salió de la mejor manera en el segundo round. Y nada, me siento feliz por esto. Este es un gran paso que he dado en mi carrera como profesional. Aún sigue el siguiente paso y quiero seguir así, dando pasos tranquilos, no correr, no me gusta correr, quiero estar tranquilo y con mi equipo que tengo aquí en Perú y ahí en Miami, entonces hay que seguir. Sí. Y oye, háblame de esa finalización, fue un knockout técnico en el segundo asalto. Lo habías herido al cuerpo y algo que me encantó fue que ahí encontraste un espacio chiquitín para meter la rodilla a las costillas, que fue lo que ya lo desplomó y lo que ya siguió a la finalización. Eso no se ve muy a menudo, claro, se ven los puños al cuerpo, las patadas también, pero él ya se estaba cubriendo el cuerpo de por sí, tú encuentras ese espacio muy pequeño ahí para meter la rodilla. O sea, ¿algo que habías practicado o salió en el momento? No, en realidad todo salió en el momento. Yo confío mucho en Dios, para mí Dios es el que hace todo. Me doy cuenta que estaba un poco como que mal, mal de aire o no lo sé en ese momento, porque comienzo a golpear, comienzo a golpear al cuerpo, mi esquina me decía siempre al cuerpo, al cuerpo. Entonces, por ahí comenzamos a atacar. Al momento que yo pateo la primera vez que le cae, casi le cae, yo creía el knockout que veo, y se defiende con la patada arriba, se defiende con los brazos. Ahí veo que cuando hago la segunda finta lo mismo, ya estaba subiendo los brazos. Entonces, como lo estaba de costado, meto como una forma de patada circular a la cabeza, pero la pongo en la rodilla. Entonces, lo vi que lo lastimé. Vi que lo lastimé, que se encogió. Entonces, seguí con la rodilla. Pratico mucho, siempre he tenido, mis profesores de acá de Perú me han dicho que mis rodillas son muy fuertes. Entonces, siempre hago trabajo de rodillas, trabajo de patadas abajo, trabajo mucho en grand and pound, trabajo mucho en los golpes. Siempre trabajo todo completo al 100%, porque este es un nivel donde tienes que estar afilado en todas las partes, no solo puños, ni abajo en el piso, sino al 100% en todo. Entonces, soy un peleador que tengo muchas características y mucho potencial. Tengo variedad de golpes que puedo hacer daño a mis oponentes, y este fue uno de ellos. Sí, no, sin duda. Eso fue lo que vimos en esa jaula. Una variedad de ataques ahí excelentes. Y cuéntame sobre el sentimiento cuando se desploma el referir para el combate. Me imagino que ya llevas casi una década en esto. Es un momento que has estado soñando y esperando por mucho tiempo. Cualquier peleador, conseguir su primera victoria debutando en UFC. Dice, esos segundos que ya eso se vuelve realidad, ¿qué estaba pasando por tu mente? En realidad, fue muy bueno. O sea, vi cuando me subo, termino mi pelea, me subo a la jaula y veo, miro arriba y veo mucha gente peruana, veo mucha gente con banderas de Perú, alentándome, bajo la mirada, veo a mis entrenadores que estaban ahí. Entonces, fue un logro, ¿no? Entonces, fue un logro muy especial. Mucha gente me dijo que no podía hacerlo, que no confiaban en mí y estas cosas, ¿no? Me pusieron muchas trabas. Estuve fuera por tres años por el tema de la pandemia, me dio el COVID y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, cuando te decides hacer algo que realmente amas y que realmente quieres, creo que eso habla mucho de ti, habla mucho como persona y soy una persona de mucha hambre. Soy un perro, como lo digo, en la forma de pelear, en la forma de hacer las cosas. No me rindo, entonces, estoy aquí para hacerlo y para seguir haciéndolo. Ese es el comienzo y me siento muy feliz. Y más que todo, por el momento que mi país está pasando, darle una alegría me fortalece mucho. Sí, definitivamente. Y, bueno, lo mencionaste un poquito, pero si puedes expandir un poco en esto, mencionas que tu meta es ser campeón, ¿no? Yo entrevisto a muchos peleadores, hay muchos que tienen esa meta, otros que dicen, hey, yo solo quiero tener peleas emocionantes, es esto, lo otro, o de pronto simplemente tienen otras metas, otros objetivos. Tú quieres el cinturón, tú quieres ser campeón de UFC. Yo quiero ser el mejor del mundo. He venido aquí por hacerlo. He soñado muchas veces con un cinturón, he soñado muchas veces que lo puedo hacer. Siento que si sueñas algo, lo puedes hacer realidad con mucho trabajo duro. Para mí no existe imposible, para mí todo es posible. No quiero una, ni dos, ni tres peleas, ni que me recuerden como un peleador de paso. Quiero que me recuerden como el campeón o como algo diferente. Igual, ¿no? Los campeones son, de hecho, de brazos y piernas, de cabeza. Entonces yo estoy igual que ellos, entreno muy fuerte, tengo el potencial y todo. Tengo un equipo en el sur de Florida, aquí en Perú. Tengo mi familia que me apoya, tengo a Dios que me guía. Entonces eso es todo para mí. Voy a seguir haciéndolo, voy a seguir poniendo mi nombre en la UFC a lo más alto y este es el primer paso que he dado y voy a seguir haciéndolo. Sí, definitivamente. Y oye, háblame ahora de qué es lo que se puede esperar de tu carrera. O sea, yo sé que pues mucho depende en lo que haga UFC también y los planes que ellos tengan, pero idealmente, ¿cuándo te gustaría regresar? Y no sé si tienes algún tipo de oponente en mente con quien te gustaría pelear. ¿Cómo se vería un retorno al octágono para ti? Yo quiero pelear, quiero volver a pelear lo más pronto posible, pero necesito aprender muchas cosas. Necesito ver más mi video de la pelea. Siempre me gusta ver mi video del anterior y el de ahora que pasó para seguir mejorando los estilos de la forma de que peleé. Me gusta aprender más, me gusta siempre en una pelea ser diferente. Para mí cada pelea es un cinturón que se tiene que ganar. Entonces la UFC se encargará de ponerme al rival quien sea, yo estaré dispuesto para ello. No tengo miedo a ningún rival, todos son de carne y hueso como yo, entonces podré lastimarlo, podré hacer lo que se haga en su propia sangre, porque ese soy yo, soy un perro. Entonces la persona que venga delante de mí va a sentir todo mi trabajo, va a sentir toda la forma de lo que hago. Entonces estoy dispuesto a hacerlo. Voy a seguir en este camino. Hay gente muy dura en 135 libras. Soy uno de los duros que estoy aquí y voy a hacer mucho daño en esta división, sí o sí. Sí, una división, en mi opinión, la más competitiva hoy día dentro de UFC. Esa división de peso gallo está muy emocionante. Y oye, no saqué por yo mismo hacer el fichaje o algo así, pero tú entrenas parte en el sur de la Florida. Va a haber un evento en Miami el 8 de abril. ¿Eso es algo que te interesaría o muy cercano? ¿Ves eso como una posibilidad? Obviamente una comunidad muy grande aquí de latinos y de peruanos. Sí, en realidad me gustaría pelear en Miami. Estoy entrenando aquí de Perú ya desde hace... Me dieron el sí para entrenar. Estoy entrenando para pelear. Siempre entreno fuerte para pelear. Me mantengo en forma. Entonces si me dan la oportunidad de hacerlo en abril o en mayo, cuando se dé, estaré listo para salir a dar guerra. Eso sí, estoy totalmente seguro. Pero sí, en abril es un bonito mes. Estoy cerca a mi equipo que está en Miami. Entonces vamos a ver si se puede dar de la mejor manera para entrar a UFC Miami, ¿no? Que ese creo que es Adesaya con Pereira, pelea que es el de carro principal. Sí, sí. Esa va a ser una pelea muy buena. Esa revancho es excelente. Y bueno, en el evento Cuestelar también Gilbert Burns contra Jorge Masvidal, que va a ser otro combate bien grande. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. ¿Ibas a decir algo? A ti. Sí, nada. Para toda la gente que me oye, para todo el mundo, y gracias a MMA Yankees, soy un peleador de mucha hambre, tengo mucha hambre. Voy a salir a dar todo. Esto es para la gente de Latinoamérica y también voy a salir a representar a mi bandera. Esto es el comienzo de algo grande. Lo siento y lo sé. Estoy totalmente seguro, como los campeones mundiales. Voy a ser uno de ellos. Dios me trajo aquí por una sola razón y voy a trabajar duro para ellos. Y nada, esto va a seguir aquí. Espero tener otra entrevista contigo ya después de otra pelea y a seguir remando. Sí, claro. Y cuando estés por aquí en el sur de la Florida, tenemos que hacer algo en persona. Así que, Daniel, espero que este sea la primera de muchas entrevistas que se vengan. y bueno, igualmente muy entusiasmado de ver a tu regreso. Excelente debut. Felicidades nuevamente por conseguir una finalización en tu primera pelea de UFC. No es fácil llegar, no es fácil ganar y ya hiciste esas dos cosas. Así que, felicidades por tus triunfos de tu carrera y aquí ansiosos de ver qué es lo que te sigue. Gracias. 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 Gracias.